El mundo del vino y el enoturismo de Mendoza se ha ido desarrollando y consolidando a partir de la construcción de verdaderas joyas arquitectónicas que han marcado nuevo paisaje cultural. El estudio Bórmida Llanzón es un artífice indiscutido de este cambio. Hoy hablamos con Eliana Bórmida sobre estos trabajos. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Eli, realmente es un placer tener esta charla con vos. Hacía mucho tiempo que quería hablar. De hecho, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero no así concretamente. Y decíamos recién qué linda la provincia que tenemos. Qué lindo que es Mendoza, ¿no? Mendoza es lindo tanto por su naturaleza, porque tenemos el privilegio, obviamente, de la cordillera de los Andes y de la precordillera. Pero también es una belleza por todo lo que las personas y la sociedad que ha vivido acá a lo largo de tantos, tantos, tantos siglos ha ido haciendo. Entonces hay una cuestión cultural, de un paisaje cultural que es lo realmente extraordinario. Sobre todo cuando miramos esta construcción que tenemos enfrente. Sin dudas que sí. Hay muchas ciudades en el mundo que se destacan por trabajos arquitectónicos. Y sin dudas, Mendoza, ustedes han marcado un momento en ese periodo de Mendoza. Van a quedar en la historia. ¿Qué sienten con eso? Como uno vive mucho en el día a día y en el trabajo y está siempre creando y pensando en lo que está haciendo hoy, la visión de futuro tiene que ver mucho con la creación de algo un poco más puntual que la visión que vos me estás diciendo en este momento. ¿Qué sentimos nosotros con respecto a la conciencia de estar creando algo, no sé, lo relaciono con prestigio? Uno no piensa en eso, Juanpi, te lo digo sinceramente. Piensa más bien en la empresa para la cual está trabajando, ya sea una empresa privada o una empresa pública. y está pensando en hacer lo mejor posible dentro de unas circunstancias que uno analiza con mucho detenimiento. Y claro, la analiza esa circunstancia para ver en qué se encuentra en el momento donde uno va a intervenir, de dónde viene, por qué está en esa situación y a dónde uno la quiere llevar, cuáles son los objetivos. Entonces hay como un proceso creativo que es como que uno le trata de dar un impulso a algo importante, donde uno va arrastrado por ser el impulsor, digamos. El estudio ha realizado 13 bodegas nuevas, 14 intervenciones en bodegas existentes y 9 proyectos, que incluyen arquitectura y paisaje. Estas obras han sido ampliamente difundidas en medios nacionales e internacionales y varias han recibido importantes premios internacionales. Se perciben en mucho lo que vamos y terminás creyendo que es la Mendoza de Borme y el Gansón al final. Bueno, bueno, sí, sí. Pero que en algún punto pasa eso. Nos tocó interpretar algo que estaba ocurriendo en ese momento y del cual no formamos parte nosotros solamente, sino que era un momento de crisis vitivinícola donde algunos productores, gente que estaba en el mundo del vino y del mundo de la vid y el vino, sintieron la necesidad de salir de esa crisis explorando un poco lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, donde el vino no estaba pasando por esta situación crítica. Y cuando esta gente volvió, como los inversores son valientes, son arriesgados, realmente son sorprendentemente valientes, empezaron algunos de aquí y otros extranjeros a decidir hacer una inversión grande en un cambio. Y ese cambio tenía que ver con un cambio enológico para hacer vinos de alta gama y eso inmediatamente llevaba a pensar en hacer nuevos tipos de bodegas, porque las bodegas tradicionales no estaban armadas arquitectónicamente para que los procesos enológicos se pudieran llevar de la manera que ahora se quería. Entonces todo empezó por un cambio enológico, pero ya estaba funcionando en algunos lugares del mundo, en Europa y en Napa Valley sobre todo, el concepto de invitar a la gente del resto del mundo a viajar y se estaba desarrollando muy incipientemente en ese momento el concepto de enoturismo. Nosotros tuvimos algunas personas que fueron muy influyentes y te puedo nombrar en orden un poco cronológico. Primero fue Ernesto Pérez Cuesta, que hizo un viaje a España, él era un gran español, pero él se dedicaba al mundo del supermercado. Cuando volvió, brillante, él dijo, voy a comprar una casa con una bodega porque quiero hacer vinos de crianza. Y compró una casa que creo que pertenecía a los Gaibasi, era antigua, era una casa sencilla, un caserón de campo, que tenía pegado una bodega, pero entre la bodega y la casa estaba la calle de entrada de camiones, que en ese momento entraban, te acuerdas, con toda la uva amontonada, las mosquitas alrededor, vinagrillo. Era la manera de aquella época. Ernesto dijo, no, yo quisiera que a esto le diéramos un cambio y que tuviera una casa para recibir formadores de opinión. Y así fue como reformamos la casa, que después fue de nietos, hoy es de nietos en etines. Y bueno, tuvimos que dar vuelta a la bodega entera para hacer que la entrada de trabajo estuviera por el otro costado y hacer un parque entre la casa y la bodega. O sea, un proceso enológico cambiado total. Después de eso vino la familia Pulenta, que aunque nosotros no le hicimos nunca a ellos en la parte de bodega nada importante, porque el que trabajó allí junto con Antonia Pulenta, uno de los chicos que es ingeniero, fue Carlos Caporalini. La tercera persona, obviamente, fue Mainder Pond, que ya fue un inversor muy importante, que puso su mirada en el Valle de Uco, asesorado muy bien por todas estas otras personas que también te decía, porque Carlos Pulenta fue muy importante en ese momento para ayudarle a definir ese mundo en el cual él se tenía que meter. Bueno, y Mainder Pond, brillante, inversor, pero de aquello. Dueño de Salentain. Dueño de Salentain. Él dijo, vamos a hacer una bodega con mucha identidad local. No solamente vamos a hacer una bodega, sino que vamos a hacer una bodega para que la gente se sienta muy contenta, ¿entendés? Entonces nosotros nos relacionamos inmediatamente con que la bodega tenía que producir una emoción. Ese fue el principio. Ese fue el principio, pero que fue como un meteoro, porque rápidamente nos contrataron para ser séptima, un grupo catalán, Codornio. Rápidamente nos contrató José Manuel Ortega para ser Ofurnier, que hoy es Alfa Wines. Entonces fue una sucesión de cosas vertiginosas que permitieron que uno fuera cada vez entendiendo mejor lo que significa la comunicación, Juan Pablo. Lo que significa la comunicación no a veces a través de palabras, sino a través de lo que la gente experimenta recorriendo lugares, visitando, sintiendo. En el año 2012, el estudio recibió el premio Conex por sus proyectos de bodegas que han acompañado el posicionamiento de los vinos argentinos en los mercados globales. El ente de turismo muy pronto se dio cuenta que eso que estaba surgiendo del privado era una beta fundamental y de una manera sostenida a lo largo de distintas gestiones. El ente de turismo se ha ido consolidando sumamente bien en lo que han hecho con todos los programas y toda la comunicación nacional y al exterior. Sí, claro. Y música clásica por los caminos del vino y rally de las bodegas y todo lo que se está generando a partir de eso. Todos los maravillosos programas, claro. Eli, si te parece, entremos y seguimos charlando un poco más del tiempo. Ok. Ya seguimos disfrutando de Vinos y Placeres. Seguimos hablando con Eliana del estudio Pormida y Anzón. Sus innovadoras obras, basadas en la sustentabilidad y la identidad regional, se sitúan entre las más reconocidas del mundo y han recibido distinciones como Premios Clarín, Red, Edificar y de la red global Great Wine Capitals, entre otras. Eli, antes mencionabas a grandes empresarios como Pérez Cuesta, Pulenta, Mandet Pondo, mencionabas lo de Cognú, a José Manuel Ortega, mencionabas a muchos que realmente fueron haciendo el cambio de Mendoza y fueron generando un mapa también que ustedes lo pueden demostrar muy bien, digamos, de Luján, Valle Duco y se ha generado todo un mapa en donde se pueden ver estas bodegas. Claro que sí. Ah, mira, me haces acordar ahora de un tema que a mí me parece insoslayable en este momento. Hace muchos años, no me acuerdo qué aniversario del estudio estábamos celebrando, donde se nos ocurrió hacer el mapa. Fíjate vos, el itinerario de las bodegas que habíamos hecho. Y yo hice el comentario, un comentario que no prosperó, quizás porque era demasiado pronto y las circunstancias, digamos, el poder de captar esas ideas no estaba todavía suficientemente propicio. No era propicio. Pero ahora me parece que sí. Que es, una cosa son, en los itinerarios, los itinerarios tienen una línea de recorrido y puntos a recorrer con algún destino, ¿no es cierto? Fundamental, que puede ser uno o múltiples, y una vuelta. Yo dije, bueno, este es un mapa que esquematiza el principio de algo mucho mayor, que es la puesta en valor del territorio del vino, no solamente del itinerario, de los puntos que hoy lo están definiendo, lo están jalonando, ¿cierto? Como uno va a hacer un relevamiento, un terreno para hacer una obra y va a empezar, lo primero que hace es clavar mojones, clavar palos, porque eso va marcando un poquito el territorio donde uno va a intervenir. Las bodegas son lo mismo en el territorio. Son hitos, son puntos que jalonan un espacio, pero son el punto de partida para poner en marcha algo que es mucho más importante y mucho más profundo, que es la puesta en valor del desarrollo cultural de un territorio. Y lo que hay que poner en valor hoy es ese paisaje cultural que está lleno de emprendimientos vitivinícolas, frutícolas, hortícolas, de floricultura o de asentamientos humanos, grandes, consolidados, pequeños, de distintas escalas, algunos incluso informales. Toda esa riqueza de lo que los hombres estamos haciendo en ese territorio es lo que hoy tiene que ser envisionado. Hablando de las bodegas, empecemos pensando que las bodegas son el punto de partida que ha jalonado un territorio que tiene que ser entendido como un paisaje cultural para desarrollarlo. Las obras parten de una conceptualización integradora de arquitectura y contexto, entendido este como paisaje natural y cultural, que busca dar a la arquitectura un soporte y una proyección trascendentes para aportar a la identidad regional. Se me ocurre que ese paisaje cultural también se genera una identidad. ¿Y cómo ves vos esa identidad que se está generando a partir de eso? Bueno, es muy interesante porque cuando uno va afinando en el concepto de paisaje cultural, vos tenés que entenderlo como un territorio, pero es escalable eso. Tiene distintas escalas. Entonces vos lo podés entender el territorio de Cuyos. El territorio, supongamos, el que está al pie de la corillera de los Andes, con una gran planicia. Lo podés entender como desierto o así. Pero a medida que vos vas internándote más físicamente y con tu comprensión, comprendiendo más, te vas dando cuenta que el territorio es un palincesto realmente de situaciones diferentes. Que no es lo mismo el Valle de Uco que el Valle de Sonda, por ponerte extremo. Entonces, y en el Valle de Uco te das cuenta que San Carlos no es lo mismo que Tunuyán. Y que Tunuyán no es lo mismo que, qué sé yo, Tunuyán más cerca de la montaña no es lo mismo que cuando te vas acercando a la Ruta 40. Entonces, para hablar de paisaje cultural y de identidad, es muy, muy importante situarte en un punto en el espacio y ver desde ese punto qué gira en la órbita, cuál es el contexto de ese punto que forma esa unidad de paisaje. Hay que volver a hablar de identidad, hay que hablar de nación, hay que rescatar el concepto de nación. Es fundamental que lo hagamos. Porque eso nos arrastra a pensar de nuevo en todas esas otras cosas. No quedarnos encadenados nada más que en el concepto de Estado que es cómo se administra, cómo se gestiona. Eso está bien, pero si falta lo otro, estamos mal, muy mal. Ya seguimos disfrutando de vinos y placeres. Las impresionantes obras de arquitectura que se han desarrollado en los últimos años en Argentina han generado un gran potencial en lo turístico que ha motivado un crecimiento de visitantes de distintas partes del mundo. En todo este mapa y paisaje cultural de Mendoza está presente el vino que es sinónimo de alegría, que es sinónimo de unión, de amistad y eso hace que sea más fácil me imagino todo esto. El vino es un gran catalizador de vínculos humanos. Desarrolla la intimidad entre personas o desarrolla la sociabilidad cuando hay un grupo más grande. El vino es un gran compañero y nosotros, por supuesto, que en Mendoza hace mucho tiempo que lo hemos comprendido. Ya lo comprendíamos, pero no lo habíamos hecho intelectualizado, no lo habíamos traído a la conciencia como que eso es así. Y hoy, obviamente, toda la gente que desarrolla el turismo del vino o la hospitalidad del vino lo maneja, lo entiende, lo tiene en la conciencia. Hemos hablado mucho de Mendoza, pero ustedes se han expandido por todo el mundo y me imagino que todo este trabajo que lo que estamos hablando también es una investigación permanente para generar estos proyectos fuera de lo que es el ámbito donde ustedes se sienten más cómodos. Sí, claro, porque a pesar de que uno, claro, habla del lugar donde uno trabaja más, es donde comprendió todo, es el lugar donde uno nace, crece, piensa, reflexiona, trabaja y vas entendiendo algunas cosas. Esas cosas que vos vas entendiendo si tenés la voluntad, no sé cómo decirlo, la voluntad o si se te da por transpolarlo y hacerlo un poco más universal, lo podés aplicar como un método para interpretar otros lugares del mundo. Por ejemplo, me acuerdo que el Ministerio de Turismo de la Nación, con Mariano Alguacil, al frente del grupo que formamos, nos invitó a participar en algo que se llamó Los Pueblos Auténticos, un programa maravilloso. Bueno, ahí aplicamos una metodología de interpretación muy relacionada con el paisaje cultural y todo eso y era muy sencillo porque ya fue posible hacer una metodología de interpretación de los lugares con esto de interpretar la geografía, interpretar la historia del poblamiento de los lugares, interpretar cómo se dio en un determinado momento alguna actividad, en este caso que estamos hablando la vitivinicultura, por qué, cuándo, cómo, qué es lo que atravesó, hasta llegar naturalmente a comprender el día de hoy, en qué situación nos encontramos y el mañana, hacia dónde tiende, qué actores están funcionando hoy en las circunstancias presentes para que le den un determinado rumbo a lo que hoy tenemos. Bueno, ese mismo concepto lo podés aplicar en la China, en el Japón, en Europa, en África, donde vos quieras. Es cuestión de hacer ese proceso y vas a tener los mismos resultados. El estudio lo lideran los arquitectos Eliana Bórmida y Mario Lanzón, quienes están a cargo de los proyectos en distintas regiones del mundo. Hemos trabajado en distintos lugares de la Argentina, por supuesto en la Patagonia, además de Mendoza. Ahora hay la posibilidad de hacer algo en San Juan, en Sonda, me tiene muy entusiasmada. Estamos haciendo algo muy interesante en la quebrada de Humahuaca. Fíjate, es en un pueblo que se llama Maymará, que es lo que no sé es obviamente. Bueno, es una bodega pequeñita porque tienen 11 hectáreas de viñedo. Imaginate, es una cosa tan distinta. Pero también en Uruguay, en Garzón, un lugar absolutamente distinto, muy cerca del mar, con un subsuelo rocoso extraordinario, con una cultura diferente, muy marcada por lo que es hoy Punta del Este, con toda su internacionalidad. Pero Mario ha estado trabajando porque nos dividimos por ahí. Son proyectos muy grandes, son proyectos que requieren mucho trabajo de todo tipo. Entonces un poco nos dividimos. Mario ha estado trabajando en una bodega cerca de Ucrania, en el Mar Negro. Por supuesto que esas, que son proyectos muy lejanos, de mucha distancia, tienen que formar, tenemos que formar grupos con gente de allá. Yo estoy haciendo ahora una bodega en México, en el borde con los Estados Unidos, en un lugar que se llama Coahuila, que es uno de los pueblos mágicos de México. Un lugar también muy pequeñito, orientándose hacia un consumo más racional del agua, hacia la vitivinicultura. Y bueno, y unas personas que habían venido a Mendoza y habían visto las bodegas y todo esto, nos llamaron. Así que, y ahí bueno, hemos empezado a hacer varias cosas en distintos lugares. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. Bueno, lo dije al principio, lo digo ahora en el cierre, ha sido un placer, siempre es un placer charlar con vos y aprender, aprender de toda tu sabiduría y todo lo que han hecho. Te agradezco mucho. Bueno, San Pablo, siempre es lindo hablar con vos. Gracias. Gracias a vos. Esto fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. Salud.